Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar jugando GTA V Online Carreras con dos invitados Porque obviamente ya me lo habían pedido hace mucho tiempo, pero para esto considero que sería buena idea dejar un like ¿Tú qué opinas, Master? Yo creo que deberían de dejar al menos 10.000 likes en este video, para más carreras Obviamente, pero también estamos con otro invitado especial que es Caché Caché, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, fuera Hay un fuerte invitado ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama Sida ¿Qué? Nos va ganando, bro, nos va ganando ¿Quién lo invitó? Tal vez, tal vez, tal vez Casi, casi me choca, eh, casi, 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 pero la libré, la libré, la libré Oye, pero... ¡Oh! ¿Te gafó? Sí, no, yo fui, yo fui, yo fui Es que ese se nota que sí es bueno, eh Sí, sí se nota, eh No, no creo No creo, no creo Pobrecito ¡Eh, eh, qué tramposo eres! ¡Oh! La traición ¡Eh! Yo estoy deteniendo al primero, eh, los estoy esperando acá Dale, dale, voy, 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 voy ¡Me estoy chocando, me estoy chocando ahí! ¿Vieron, vieron eso? ¡Adiós! ¡Qué humildad! ¡Oh, what! ¡Eh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Eh, qué onda! ¿Qué hay aquí? ¿Es una carrera imposible? ¿Creen que sea posible pasársela? No sé, no sé Pero a mí no, bro Va mucho tiempo que no juego A ver, te voy a ver desde atrás caché A ver si eres tan bueno El caché humildemente, ¿no? Es muy humilde No quiero presumir, pero soy el mejor en este juego, bro ¡Se me cayó el carro! Yo pensé que el control o algo ¡No! ¡No, no, 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 no! O sea, ya ha mucho tiempo que yo no juego a carreras online, eh Pero si vemos más de 10.000 likes en este video Pues traemos más, ¿no? Creo que también, miren, si lo pueden bastante Cada uno sube un video, ¿qué opinan? Me parece perfecto Aunque ya lo íbamos a subir ¡Oye! No revelen los trucos Oigan, ¿quién se lo pasó? ¿Caché? ¡No! Puedo creerlo, hermano De hecho, les voy a preguntar ¿Cómo está el clima allá atrás, bro? Acá abajo, acá abajo Pues, no son diferentes Estoy aún en nuestra solamente ¡Oh, cierto! ¡Oh, no! Se fue, nada Fueron muy violentos con él Por eso se fue Mucho éxito para él, bro, ¿no? Sí, sí, lo corrieron Lo corrieron Lamentablemente No soportó morderme el polvo Se enojó cuando lo chocaste, ¿no? Sí Es que lo saqué de la carretera Sí, sí Pobrecito Lo acorralamos, bro Pobrecito Es que al principio Yo lo choqué Para que ustedes se recuperaran Porque yo soy muy humilde Y muy bueno Sí, obviamente Después lo saqué de una rampa Y se enojó Pobrecito Pobrecito Sí, obviamente Yo también me hubiera ido, ¿eh? La verdad Hubiera borrado el juego Yo hubiera desinstalado el juego ¡Eso, men! Oye, ¿no les parece una buena idea? Después, si dejan 10.000 likes en este video Hacer un video Pero que sea un reto De una carrera En la que si pierdes Desinstalas el GTA V ¡Uy! Está buenísima, bro Yo apoya esa idea, ¿eh? Claro, claro Ok, me parece perfecto Por dos, por dos, por dos Pero dejen su like, chavales Dejen su like Y aparte suscríbanse Suscríbanse Que es bastante importante Porque estamos a punto de llegar A los 2 millones Así que Vamos a darle, vamos a darle Vamos a tener que hacer un especial, ¿no? Porque creo que no hayan hecho especial De cuando llega algo Pensándolo bien Sí No hay que hacer ningún especial Es que cada video es especial, bro Sí Ya, ya me di cuenta Vamos a tener que aventarnos en paracaídas Creo que esa va a ser la solución Uy, no, qué miedo, macho ¡Ah, me caí! ¡Maldición! Tengo oportunidad, tengo oportunidad Díganme que sí, por favor ¡Vamos, exploté! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Modo Krik! ¡Me rebosaron! ¡Modo Krik! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Modo Krik! Me voy a poner en modo Kruk ¡Modo Kruk! Tiene más nivel de poder ¡Ja, ja, ja! ¡No, Edgar viene atrás de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Es Sensei, es Sensei! Sí, es Sensei ¡No, no, 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 no! ¡No soy yo! ¡No, Edgar! ¡No! ¡Va, espera, espera! A ver ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡No, Edgar! ¡Me perdí! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Qué mal eso! ¡Ya perdí! ¡Bien nervioso! ¡El violín con el violín! ¡Casi no te escucho! ¡El más triste con el violín más pequeño del mundo! ¡Casi no te escucho hasta acá, bro! ¡No, Edgar! ¡Se agarrando, Edgar! ¡Ya perdieron! ¿Creo que se los puede alcanzar? ¡No, no me alcanzas! ¡No, no creo! ¡Chóquense, por favor! ¡Digo, yo sí puedo alcanzar a Edgar, eh! ¡Pero! ¡No, no creo tampoco! ¿Cómo no? ¡Ahorita me equivoco! ¡No, no, ya no! ¡A ver, eh! ¡No, aquí hay otros hacks, por favor! ¡Saca el mod menú! ¡Saca el mod menú! ¡El mod menú! ¡El menú, bro! ¡Oye! ¡No, el mod menú! ¡Vamos, vamos! ¡Los espero, los espero! ¡Mira! Tengo tanto tiempo que los voy a esperar ¡No, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, se me quedó! ¡Es de reversa! ¡Ah, bueno, no gané! ¡No, caché! ¡Vamos! ¡No! ¡No me muevo! ¡Ey! ¡Qué onda! ¡Ey! ¡No, no manches! ¡No! ¡Cuánto! ¡Eh! 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 ¡Me han dañado mi carro! ¡Me han dañado en mi vida! ¡No! ¡Un tramboso! ¡No! 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 ¡Ya sí pasé! ¡Quédate! ¡Ya sí! ¡Me reventaron todo el coche! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me lo dejaron sin ver! ¡Ya tiende frío! ¡No! 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 Te puede ir volando el coche Vamos, vamos, vamos ¡Ey, qué onda! ¡Ey! ¡What the fuck! Agárrense que ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me falta media carrecería Por favor, si alguien la ve, devuélvela Llámenle al número que está apareciendo en pantalla Muchas gracias Ya sé, repórtenlo ¡Ya no sirve! ¡No! Casi no te escucho, bro Estoy en la punta del iceberg En el éxito, ¿no? ¡Oh, ya va Edgar, ya va Edgar, bro! ¡Vamos! ¿Estás listo para tu retiro, McQueen? No, y se estrella el vato ¿Eso qué, man? Oigan, yo solamente les quiero avisar una cosa No los voy a volver a ver en esta carrera Soy cuchao, cuchao O al menos, si los vuelvo a ver Yo voy a estar detrás suyo ¡Qué humilde! ¡No! Salió volando de la pista O sea, ¿cómo es posible esto, Edgar? Ok Yo sugiero que unos arrancones al último Sí, sí, sí A ver quién gana Porque tardan mucho en arrancar Sí, sí Yo sí creo Yo sí creo Edgar y yo lo creemos, bro Va, va, va Ni modo, mayoría Mayoría de votos Mira, el chat Está diciendo que sí también ¿Sí o no, chat? ¿Ya viste? Sí, yo digo que sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 claro ¿Ya ves? Ya le di like, Edgar Te acabo de ver, bro Te acabo de pasar No sé qué dices, choqué No, tíralo, tíralo, tíralo Tíralo Avientalo, sácalo Sácalo, sácalo Sí, pero pasó encima de un puente Menos ¿Cómo voy a llegar hasta allá, bro? Bien tramposo Última Ey, ¿qué te pasa? Espéranos Última vuelta Posición número 3 La carrera anterior La ganamos Pero esta carrera Yo los dejé ganar Humildemente O sea, tengo que aceptarlo Sí, obviamente Yo los pude haber ganado O sea Ya sé No sé de qué hablas No sé de qué hablas Te van a dar la medalla de bronce Mira, llama ¿Dónde? No, última vuelta Posición un vencito Por Paypal Oigan, ya aquí está la meta, eh No, bro Espéranos Déjese, bro Déjate, déjate Me voy a meter en reversa La venganza Un consejo Cierra el juego, bro Sí, cierra el juego Va a Steam y desinstalalo, bro Siempre sirve, bro Vos resisten 32, por favor Y ya regresas Se mata Espera, espera Oye, ¿nos vamos a aventar el cuarto de milla o no? Nos lo vamos a aventar Porque yo creo que todos lo quieren ver O sea, quieren ver quién es el mejor Sí, yo también Sí, obviamente Ok, mira Va a ser la línea La línea roja, ok A la llanta del verde, caché ¿Listos? Ok, dale Ok, en uno Dos, eh No arranquen Ah, está bien Uno Dos Tres Tres Vamos Adiós Adiós No 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 Mi carro no corre Mi carro no corre Fue culpa de mi carro ¿Le digo por qué gané? ¿Por qué? Porque yo no derrape Yo tampoco No, ustedes derraparon Y al derrapar Arranca menos rápido Pero aún así casi gano Sí, casi gano Casi gano Mónica ¿Por qué Mónica? ¿No vieron rápidos y furiosos? Claro, bro Sí, claro Sí, claro Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que lo revienten a likes Este video más de 10 mil likes Para traer videos a futuro Así que nada No se pierdan los videos de mis compistas En Master Sensei Caché Link en la descripción de sus canales también Vayan a seguirlos Y nada Comenten que vienen de parte de este canal Aunque creo que ya los conocen Así que Suscríbanse, denle like Sigan en todas mis redes sociales Si tienen algo que decir antes de irnos Suscríbete también a mi canal Activa la conferencia En este momento Sigue a Edgar en Twitter En Facebook En Instagram Y Nos vemos A mí también No, por favor Adiós Y a mí también Ya Chau